...le al heladio, pero jodo... ...es que... ...como aburriado, vea esto... ...no, que te quiero decir que... ...ya, ya... ...que es que... ...diez huesitos, diez euros no se luce, tú le das esto y dices, oh vaya mierda le vale más que un ará... un ruso... ...cuando hicimos las fotos de nosotros los huesos, esto estaba lleno de mierda todavía, ¿no? aún había las goteras, creo